¡Suscríbete! Y así es como me la rifo yo, soy un cabrón, soy de huevos No les saco al parche cuando me mandan un plazo, no yo Cargo en calor, pues soy de acción Yo cumplo bien con mi trabajo y puro pa' adelante voy Contra reloj, pendiente voy No ocupo andar acompañado, las cosas salen mejor Si ando solo con un gallón Si se atora la carreta, pues la saco a nadie, le pido ni un paro Porque mucho ya me ha fallado, mejor solitario Así la navegamos, porque así es como llegamos y nos vamos Solitario es como me llaman, porque así trabajo yo Me gusta andar con mi riflor Pendiente por sergo, siempre sé, siempre al tirante estoy Pa'l refegón, me atoro yo Dice un dicho muy conocido de que más vale solo Es muy cierto, me va mejor Y si se atora la carreta, pues la saco a nadie, le pido ni un paro Porque mucho ya me ha fallado, mejor solitario Así la navegamos, porque así es como llegamos y nos vamos Música 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 Música